Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Gobiernos de la región abiertos a una posible acción militar contra Maduro. Gobiernos de la región tendrían mayor disposición ante el uso de la fuerza para lograr la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Un reportaje del diario ABC de España señaló que el gobierno de Donald Trump estaría considerando seriamente un bloqueo naval contra Venezuela y la opción militar, tras más de dos años de presiones contra la tiranía de Maduro. De acuerdo con el diario español Iberoamérica, estaría comprendiendo la importancia de tomar acciones más contundentes para recuperar la democracia en el país suramericano. Al principio en 2017, cuando el presidente Donald Trump, hablaba con otros líderes de América Latina sobre la necesidad de opciones militares, lo que no significa necesariamente una invasión completa. Los líderes de la región se mostraban escépticos, reticentes, señaló un alto funcionario de la Casa Blanca y agregó, hoy, todos los líderes de la región dicen, es probable que tuvierais razón, es probable que debamos ser más proactivos, sentenció. La opción militar se estaría viendo con mejores ojos por parte de países como Brasil, Colombia y Ecuador. Los dos primeros tendrían un papel fundamental debido a que comparten fronteras con Venezuela. En relación con la intervención militar, tanto Estados Unidos como los gobiernos de la región esperan que esa sea la última opción. De hecho recientemente tras la gira internacional del presidente interino Juan Guaidó otro alto cargo estadounidense señaló, nuestra campaña de presión máxima tiene 12 meses, está a medio camino de lograr la presión máxima y nos queda mucho por hacer. La fuente estadounidense en un encuentro con la prensa habló también de una nueva estrategia en materia de seguridad con la cual el objetivo es lograr un continente americano libre de dictaduras. Hizo referencia además al crimen organizado proveniente de Venezuela. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.